Durante nuestra gestión, que fueron cerca de 50 autos entre camionetas y autos y cerca de 30 motos, es decir, entre motos y cuatrimotos, es decir, 80 vehículos en total para que cuando hubiera la necesidad de tener que accionar o reaccionar se tuvieran los aspectos de carácter logístico. Esos vehículos hoy día prácticamente están destruidos y hay que volver a invertir. Esta gestión, teniendo cuatro veces más, fue un común del tiempo en el que yo estuve y con un presupuesto casi tres veces más del que yo estuve, no ha comprado ningún solo vehículo lo cual es lamentable y dramático. Por eso hay que invertir también en logística. Pero esas dos cosas no son fiscitientes. Además, también hay que incursionar en el aspecto de carácter social y preventivo. Por eso hay que generar convenios con ONGs de distrito para que estas ONGs puedan recuperar a los muchachos que están hoy día bajo el aspecto del consumo de droga. Ese aspecto es importante porque de esa forma estaríamos recuperando de manera importante y sustancial a los muchachos. Pero además de todas estas medidas, no son suficientes. Es el cúmulo de todas ellas. Por eso nosotros proponemos una medida adicional a todas las ya propuestas, que son las rondas urbanas y las rondas juveniles. Eso acá implica que vamos a organizar. La municipalidad va a liderar el aspecto de la organización o de las distintas organizaciones sociales para que de esa forma con un experto nos puedan dar las expectativas, las estrategias y la municipalidad sostenga estas estrategias con los aspectos de carácter logístico como son, por ejemplo, el tema de las sirenas. El cúmulo de todo este tipo de medidas son las que de verdad van a afrontar el serio problema de seguridad ciudadana, sumado a fiscalización para poder intervenir en las cantinas y los valles, como decimos, en las que los gestionan. Muchas gracias.